Estoy apenado por lo que pasó antes. ¡Soy todo un tonto! Desde hoy no más secretos entre nosotros. No somos los primeros torpes en ser engañados por Bill, amigo. Pero si trabajamos juntos, seremos los últimos. ¿Pero qué pasa con Bill? ¡Rompí la máquina! ¡Ahora no tenemos forma de proteger la cabaña! ¿Alguien dijo cabello de unicornio? Ah, no en realidad. Oh, habría sido perfecto. Como sea, tenemos cabello de unicornio. Y algunas lágrimas de unicornio, pestañas de unicornio. ¡Nos dieron sus tesoros para deshacerse de nosotras! ¡No es posible! ¡Es un gran día, chicas! Con este cabello de unicornio, podremos proteger completamente la cabaña de los trucos mentales de Bill. ¿Lo hice bien? ¡Mucho más que bien! ¡Es perfecto! Protegiste a tu familia. Eres una buena persona, Mabel. Gracias, tío Ford. Pero hoy aprendí que la moral es relativa. ¡Dinero! ¡Perfecto! Esto nos protegerá de Bill. Estando adentro, nuestras mentes estarán a salvo. Creo que no puedo poseer a nadie dentro de la cabaña. Así que tendré que buscar a mi siguiente peón. ¡Ah, fuérrido! ¡ directlyo! ¡ sceneo! ¡ ah, fuérrido! Gracias por ver el video.